...es una de las mejores actividades que digo, y no exagero, en los últimos años... ...con la respuesta, si lo ha demostrado... ...y ahora simplemente Adriana recordará el programa que tenemos a partir de ahora. No, pero esto es un gran gran disco que quería señalarte, pues... ...y hay todo el gran disco y mataré en un puesto...